Loreto, luego leíamos esta información de Juanito, es decir, que se investiga también que Ruz, que tiene sus cocinas Ruz, sus empresas de muebles, le colocaba sus muebles a las empresas implicadas en toda la trama. Sí, 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 he hablado con Juan esta mañana y lo hemos estado comentando, o sea, esto es una forma más de pitufeo, o sea, quiero decir, este señor tenía mordidas por todos los sitios, ¿no?, y al final, o sea, es que yo creo que si miramos, yo creo que hasta con el papel del baño de su casa tendrá mordidas. O sea, cogía las maderas y las cocinas, pero bueno, sobre todo maderas, y les decía a las empresas que luego entraban en el tema de las mordidas que tenían que comprárselas a él, pero imaginaros si eran de mala calidad, o sea, que algunas ni llegaban a salir de España, o sea, directamente pues las tiraban, las quemaban. Las tiraban y las quemaban, vamos, Ruz era, digamos, bueno, tiene negocios, yo decía antes, cocina Ruz, pero es un empresario, un comerciante antes de entrar en política, ¿no? Sí, sí, este señor es un señor que siempre ha sido de, como dicen en Jariva, desde Dinés, lo que pasa que luego se metió en política y yo creo que se dio cuenta que era mucho más rentable que ser empresario, al menos como el trabaja, como político. Los concejales imputados, hoy estamos viendo que se producen nuevas declaraciones de concejales, exconcejales, asesores, los concejales imputados, investigados, han dicho, no dejamos el acta hasta que se levante el secreto del sumario. ¿Cuándo puede que se levante el secreto del sumario? ¿Tenéis algún tipo de cálculo los que sois expertos en esta investigación? Vale, vamos a ver, aquí se ha hecho una pieza separada del blanqueo, que es en este caso la de los concejales, esta será, vamos, seguro la primera al levantarse el secreto, de momento, tal y como marca la ley de enjuiciamiento criminal, se ha prorrogado un mes, las prorrogas de los secretos van de mes a mes, según la ley de enjuiciamiento criminal, hasta el 14 de marzo. Bueno, nosotros en Valencia Palazza ya publicamos que el suplicatorio de Rita sería más o menos en marzo, finales de marzo. Yo, así a bote pronto, calculo que o bien el 14 de marzo o bien el 14 de abril, como muy tarde, debería de estar levantado el secreto de sumario para que las partes puedan acceder y defenderse con todas las garantías procesales.